Este es el Palacio Nacional, aquí filmando desde la capital, desde... ahí tenemos la catedral, su esplendor. Ya la misa ya terminó, la misa en las 6 de la mañana, en la cual yo participé también. Y aquí te mando este video para que todos aquellos de la capital recuerden un poquito lo que es el centro de la capital. Famoso Seibo. Allá al fondo tenemos la librería nacional. Antes era el banco hipotecario, ahora es la librería nacional. Parque San Martín, al fondo. ¡Gracias! Gracias.